Bueno, vamos avanzando, ahora llegamos al momento de la tercera terna. La tercera terna, mejor contenido infantil. Me encanta. Y los nominados son... Mejor contenido infantil. La granja de Zenón. Panam. Alejo y Goa. Beachy Kids. Octi-Bend. Bueno, y agradecemos a YPF por hacer este premio posible también, ¿no? Exactamente, agradecemos a YPF y es momento de definir quién es... El ganador. El que gana, a ver. Ay, Dios. Bueno, y el ganador o ganadora a mejor contenido infantil es... ¡Param! ¡Ay, sí! ¡Param! Entrega por otra, Graciela Guerrero. Laura Franco, mejor conocida como Panam, es actriz, cantautora, directora, productora. Y en el año 2001 comenzó un proyecto infantil que la llevó al éxito rotundo. Ganadora de 4 Martín Fierro, del premio Gardel, del premio Estrella de Mar y con más de 100 canciones. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Actualmente... ¡Cuántos aplausos para Panam! Cuenta con más de 30 millones de visitas en su canal de YouTube, un montón. Y a lo largo de su carrera trabajó con artistas de... Perdón, perdón. Soy de otra historia. Soy de otra historia. Soy de otra historia. Soy de otra historia. ¡Cárritos Vará, entre todos, todos! Perdón. Y a mi gran socio, a mi maestro, que es el músico, que le pone la música a todas las canciones que escribo. Tengo más de 150 canciones. Así que, Carlitos Terrio, para vos. Para todo mi equipo, para tanto talento y tanto corazón que ponemos en cada contenido digital y en cada show. Y a todos los grandulones, nunca pierdan la niñez que llevan en sus corazones. ¡Los quiero! ¡Cuchicuchis! A mi marido, Ricky, a mi mamá y a mis tres amores, a mis hijos, Luca, Sofía, Bauti. Son todo para mí. A mis chiquipines que me aman desde siempre y a todas las familias que me dejan entrar en sus hogares. Gracias, Aptra. ¡Los amo, Doro! ¡Qué lindo, Panam! Es la infancia de todos. Yo la amo. Yo la amo. Perdón. Es mi quinto, Martín Fierro. Gracias. ¡Felicitaciones, Panam! ¡Qué genial! Bueno, y ahora se viene una terna que nos hace recorrer y conocer muchos lugares de nuestro país y de nuestra ciudad también. Vamos a premiar a la terna Mejor Contenido Urbano. Y los nominados... ¡Son! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.